y regresamos con más de MMA en multimedia deportes y pues bueno nuestra indumentaria obviamente obvias razones Víctor claro muy contentos de ser parte de esta disciplina que al fin Víctor ha dado frutos en las artes marciales mixtas todos queremos ver a nuestras disciplinas en este en este deporte como son las MMA y más aún en el UFC y pues el Pantera Rodríguez lo pues lo ha logrado Víctor y lo logró se impuso con su pateo y un pateo muy particular porque si te puedes dar cuenta es pateo 100% de taekwondo no tiene técnicas de de Muay Thai no tiene técnicas de full contact es completamente de taekwondo es una técnica que ha venido evolucionando al igual Víctor como lo como la utiliza también Conor McGregor así es Anthony Pérez también es lo bonito de las artes marciales mixtas como evoluciona hubo un tiempo hubo un momento donde la técnica máxima para pelear de pie era el Muay Thai porque por obvias razones sabemos que es una técnica letal en la pelea de pie pero ya le encontraron la manera en su momento le encontraron la manera de que el karate se pudiera imponer sobre esas no es muy difícil que no es muy difícil que no